de cada una de las personas, pero también déjame decirte que escuchando al Secretario de Educación veo que hay una falta de protocolo de comunicación en casos de emergencia en redes sociales, no hubo ningún comunicado en redes sociales, por lo menos no lo vi yo. Tienes razón, ese es un muy buen punto, falta, falta eso, ¿a qué te refieres? El protocolo de comunicación en casos de emergencia es muy importante, ¿por qué? Porque la autoridad debe emitir una postura y darnos la información para que la desinformación no se propague, o sea, hablamos de muchos casos en particular, pero ¿quién no recuerda aquel audio de WhatsApp que estuvo circulando donde decían que Hermosillo lo tenían sitiado los sicarios y Hermosillo no salió a las calles porque creían en el audio? Entonces, finalmente, si está pasando algo, si algún joven puso algún comentario... Como una especie de alerta, Amber, pero ahora en redes, ¿no? A la inversa. Sí, pues... ¿Tienes reacción? Entonces, definitivamente tiene que existir. También te comento que escuchando al secretario, escucho que tiene alrededor de 800, pasados de 800 personas entre psicólogos y trabajadores sociales, ahí podemos empezar a trabajar, en educar a los educadores, Luis, porque finalmente eso es un conjunto y no debemos de perder la perspectiva... Oye, pero me gusta, pero me gusta, discúlpame, lo de redes sociales está excelente, Alejandro, una especie de alerta, Amber, pero para decir a veces falsa la información o estar haciendo campañas, no vemos campañas de redes por parte de la autoridad, tienes razón, educativas o algo, no hay, tienes razón para desactivar todo eso, concientizar, tienes toda la razón. Puede estar muy bueno el discurso, ciudadano, y la verdad no me corresponde a mí hablar en temas de seguridad, pero finalmente, si la autoridad no nos está informando, obviamente nos basamos en la desinformación general que está pasando, entonces, ni la Secretaría de Educación y Cultura emitió un comunicado, ni la Secretaría de Seguridad Pública, entonces, esto sí me preocupa porque finalmente son nuestras autoridades, ¿no? Y es importante confiar en las instituciones y en las que tenemos, ¿no? Entonces, finalmente, los programas que menciona el secretario de Seguridad están buenísimos, pero insisto, el tema que nos ocupa ahorita es un problema de comunicación, hay que entender que estamos viviendo en la era de la comunicación, y finalmente, tenemos que, digo, insisto, hay una falta de información por parte de las autoridades, que eso provoca también la desinformación, si bien es cierto, insisto, mi punto número uno era insistir en que la operación mochila empieza en casa y es a través de las redes sociales, y la herramienta más importante que tenemos a nuestra disposición se llama responsabilidad, Luis, no existe ninguna herramienta tecnológica, ninguna otra situación, ni circunstancia que nos permita apoyar a nuestros hijos más que nuestra propia responsabilidad, hablar con ellos, y eso es muy importante, hablar con ellos y ver qué les está pasando, si tú quieres saber qué está pasando con tu hijo, nomás revisa su computadora, ahí va a estar todo, o revisa sus redes sociales, y vas a saber exactamente con lo que sea, hace falta programa, Luis, y tenemos que trabajar mucho en eso. Totalmente, excelente tu participación, Alejandro, no se está pensando en la forma digital, muchas gracias, ya estaremos abundando, mañana sigue el tema con la autoridad, ¿verdad? Se pone muy bien. Se pone muy bien.